César, quien es director musical, Adrián y Lili, todos tres cantantes profesionales de origen mexicano. César, quien es director musical, Adrián y Lili, todos tres cantantes profesionales de origen mexicano. César, quien es director musical, Adrián y Lili, todos tres cantantes profesionales de origen mexicano. Este amor mío vive tu perdón. César, quien es director musical, Adrián y Lili. Con todo mi amor, que es todo lo que hacía, todo lo que hacía mi pobre corazón. Por eso es eso de los pecados. César, quien es director musical, Adrián y Lili. 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 César, quien es director musical, Adrián y Lili.